... ... Estos días en el foro internacional Pilot sobre logística... ...que se celebra en la capital aragonesa... ...hemos visto las últimas novedades tecnológicas... ...y los productos más innovadores. Ayer la empresa aragonesa Tipolinea era galardonada... ...por su tinta invisible de seguridad que han creado... ...para evitar falsificaciones hechas con nanopartículas. Esta tarde se fallará el premio a la excelencia... ...hay cinco empresas finalistas... ...y una de ellas es Enganches Aragón. Pesa 700 gramos y es hinchable... ...el único misterio que tiene esta silla homologada... ...para niños de 15 a 32 kilos de peso. La seguridad la pone el cinturón del coche... ...que debe llevar tres anclajes... ...y una correa que incorpora la silla para regular su altura. Para cuando coges un vuelo y necesitas alquilar un vehículo... ...pues es una sillita que tiene un tamaño muy pequeño... ...lo puedes llevar en la maleta... ...sirve también pues es muy válido... ...para la típica situación de los abuelos... ...que van a llevar a los nietos... ...y tienen que andar con las sillas trajinando... ...para aquí y para allá. Y los están introduciendo en el transporte público... ...ha pasado los test de control de seguridad europeos... ...y por su tamaño es el único producto del mercado... ...que permite colocar en el asiento trasero... ...hasta tres sillas a la vez. Y algo parecido porque también el sistema es hinchable... ...son estas barras portátiles que hacen de vaca. Soluciones para los que necesitan transportar objetos... ...que no les caben en el coche.